El Cabildo y la Fundación Tutelar Canaria han organizado unas jornadas sobre empleo y protección jurídica de las personas con discapacidad. El objetivo, que se fomente la inserción laboral de este colectivo, al que en muchas ocasiones se sigue ignorando. En Canarias queda mucho por trabajar, es decir, sí queda un abordaje adecuado, centrado mucho en la persona, donde estructuremos un nuevo modelo de empleo, donde integremos itinerarios individualizados adaptados a las características y necesidades de apoyo de las personas al tipo de discapacidad. Y evidentemente el sector empresarial tiene que concienciarse de la necesidad y la capacidad laboral que tienen las personas con discapacidad. Para la vicepresidenta esta contratación da un plus a las empresas. Que realmente el empresariado entienda el valor añadido que supone tener personas con discapacidad. Que el consumidor cada vez más exigente y evidentemente va a consumir el hotel, que a lo mejor tenga incorporados personas con discapacidad en su plantilla y que realmente haga buen uso de políticas sociales. La Cámara de Comercio intenta fomentar también el empleo de estas personas. Por el desconocimiento, más que otra cosa. Yo creo que aquí estamos hablando de que las políticas de empleo, también con este tipo de colectivos hay desconocimiento y hace falta hacer jornadas como esta, que de alguna forma vayan incentivando a las empresas, que lo vayan entendiendo. Y las empresas, hay muchas en España que son muy competitivas trabajando con estos trabajadores de colectivos, colectivos que tienen particularidad pero que es totalmente eficiente como cualquier otro. Además de sobre el trabajo, en las jornadas se abordó también la protección jurídica de los que se quedan sin familiares. Casos de personas con discapacidad que se quedan sin apoyo de la familia. Entonces queremos también profundizar en el aspecto jurídico en cuanto a cómo se protegen los derechos y las responsabilidades de las personas con discapacidad, sobre todo aquellas personas que se quedan sin familiares cercanos y entonces pues una institución pública o asociaciones tienen que velar por los derechos de estas personas, bajo una tutela. A pesar de que por ley las empresas con más de 50 trabajadores tienen que contratar a un 2% de personas con discapacidad, en numerosas ocasiones falta información. Por este motivo, el técnico del Servicio Canario de Empleo, Manuel Peinado, explicó cuáles son los trámites administrativos que se tienen que seguir.